¡Suscríbete al canal! Actriz y cantautora, con ustedes, Ileana, la muñequita. ¡Hola, hola mis muñecos! Espero cómo les va, bienvenidos a un nuevo programa del show de la muñequita. Hoy estamos saliendo, miren la belleza de paisaje que tenemos. Nuestra Argentina, nuestra costa atlántica argentina, mar del sur hoy. Y mis muñecos, más que felices y agradecidas con Dios y la vida, un nuevo programa del show de la muñequita. Enfocame, Josie, Diego, escuchame, Charly, bailera, mirá, no puedo ni hablar ya. Porque mirá, estuvimos de shows, estuvimos haciendo todo y mirá, enfocame por favor, lo que es esto. Esto es mar del sur, tremendo lo que es nuestra costa atlántica argentina. La verdad que divino, toda época del año, para venir a pasarla, solito o acompañado con amigos, como siempre digo. Agradecida porque estuvimos tocando en Villa Gesell, así que estuvimos por ahí. Vamos a pasar algunas imágenes después, por supuesto, te mandamos un beso grande. Estuvimos en el cumpleaños de Nazareno, te mando un beso, Nazareno, que siempre nos ve. Ahí estuvimos tocando también, también estuvimos tocando en el boliche de María, le mando un beso gigante. Te quiero, genia. Y también en lo de Damián, así que Dami, te quiero. Mando un beso gigante para vos también y para toda la gente de Villa Gesell. Y también después nos fuimos para Miramar, donde hemos tocado con nuestro amigo Germán, un genio de Miramar, por supuesto. En el Bar Cultural La 60, estuvimos haciendo tremendo espectáculo. Así que disfrutando con toda la gente, como siempre, que nos recibe de la mejor manera posible en todo el país. Agradecida con Dios y la vida a mis muñecos. Y hoy estoy acá, en Mar del Sur, en el show de la muñequita. Mirá, enfócame de nuevo, por favor, lo que es esto. Mirá lo que es el mar, mirá, mirá. Mirá, mirá lo que es esto, mirá, por favor, divino. Y acompañada hoy, nuevamente, mi super muñeca. Venga para acá, jime. Una vueltita, 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 muñeca, muñeca. Mirá lo que es la muñeca, y estamos luqueaditas. Igual o estamos de rosa, de rosa. ¿De qué estamos, de rosa? De rosa. Rosa, rosa. Como en el videoclip. De Barbie. Claro, de Barbie, como en el videoclip, en look Barbie, ¿viste? No se pierda el nuevo videoclip que salió por magenta. No sé si es amor divino. Más de 20.000 reproducciones. Gracias, mi muñeco, los amo. Escúchenme una cosita, ¿estamos luqueaditas? Por supuesto, mirá, por Jude Store. Por Jude Store tenemos los topsitos. A ver si se ve. Está un poquito ventoso, pero está lindo igual, ¿eh? Mirá, tenemos los topsitos. Muestra, Jime, ahí. Topsitos. También tenemos las gorritas. Y también tenemos las remeras, que estuvimos mandando también para Uruguay. Para Uruguay y para el resto del país también. Así que si lo querés, lo conseguís en el merchandising de ahí de mi página. Te metes en Iliana la muñequita por Instagram. Y vas a conseguir todo el merchandising de Iliana la muñequita. Y por supuesto, besos a Diego de Uruguay, que ya nos pidió las remeras. Así que van las primeras remeras por Uruguay. Y para Tucumán también se van otras remeras. Divino. Así que para muñecas y muñecos y para nenitos. Hay para todo. Así que divino todo, todo lo que se viene. Así que ahora empezamos, arrancamos, Jime. El programa del día de hoy. ¿De esta manera con qué? Con un super, super videoclip. ¿De quién? De moi. ¿Quién les habla? Esto que dice, no sé si es amor. Con magenta, mi casa, mi compañía. Te amo. Betito, Jorge, besos gigantes. Así que dale. Vamos a el super, super videoclip. Dale. No sé, no sé si es amor, pero loco. Sabe a besos, vi almohada, madrugadas y él no está solitaria. En mi cama, en mi cama, se me ama, porque se va. No es amor, no es amor, no sé, no sé, no sé si es amor, pero lo parece. Con él soy feliz, pero vivo sin él, no sé si es amor, pero crece y crece. Dentro de mí, dentro de mí, se vea flor de piel. Me curioso, siempre juntos. Él con nadie, y yo con él. Se me escapa, se me escapa, entre los dedos, medio ángel, medio cruel. No es amor, no es amor, yo no sé, no sé. No sé si es amor, pero lo parece. Con él soy feliz, pero vivo sin él. No sé si es amor, pero puede ser. Es algo cálido, es algo íntimo. No sé si es amor, pero lo parece. Con él soy feliz, con él soy feliz, pero vivo sin él. No sé si es amor, pero lo parece. Con él soy feliz, con él soy feliz, pero vivo sin él. No sé si es amor, pero puede ser. Es algo cálido, es algo íntimo. Muñeca. Muñeca. Y así, mi muñeco, la estamos pasando genial acá en Mar del Sur, en el Parador Marillú. Así que venía a conocerlo, por supuesto. Divino, 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 en toda época del año. Como te digo, la costa atlántica. Argentina, nuestra Argentina, querida más argentinos que nunca. Como ese eslogan del programa, claro que sí. Así que, y del canal también, el canal que amo, argentinísima, satelital para todo el país. Les digo una cosita, ahora vamos a ver un súper, súper videoclip, o no muñeca, del grupo Soleado. Dale. Varios cosas que quiero decirte, aunque se te vas a poner triste. La cuestión es que no queda tiempo, ya no hay cura, ya no hay más arreglo. Este amor se nos fue demoliendo, la verdad que ya no quiero herirnos, no hay razón. No, ya no. Informas que tú quieras repararlo, fue tu engaño, el trago más amargo. Y la angustia me está destruyendo, varias noches que ya no te siento. Ya no puedo seguirte creyendo, pues tu amor no ha sido el más sincero de los dos. No, ya no. Fue tu error, de tu amor, lejos me voy. Fue tu error, de tu amor, lejos me voy. Fue tu error, de tu amor, lejos me voy. Fue tu error, de tu engaño, el trago más amargo. Y la angustia me voy. 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 Y así, mis muñecos, seguimos acá en el show de la muñequita desde Mar del Sur, Parador, Marichu. La estamos pasando genial, con mi amiga, mi super muñeca, mi bailadina y todo. Mi amiga, y mirá lo que tiene en las manitos Ella va a mostrar unos productos divinos de Caronatura Mirá, ¿qué es esto, Jime? Bueno, acá tenemos máscara facial Y por este lado, suero reductor de arrugas ¡Ahí está! No se lo pueden perder Así que está saliendo la plaquita en pantalla Comunicate con Caronatura Contactala por Instagram también Así que no te puede faltar algo de Natura Porque el que prueba los productos Natura No lo cambias por nada, nosotros los usamos Y quedamos así, divinas, divinas Unas supermuñecas quedamos Así que, ¿nos vamos a una pausa? ¿Qué te parece, Jime? Sí, vamos a la pausa Una pausa, pero chiquitita, chiquitita Y enseguida volvemos con más el show de la muñequita ¡Dale! ¡Cincuenta premios! ¡Siete millones en premios! ¡Dos noventa y siete, cuarenta y uno, ochenta y ocho, ciento veinticinco! ¡Cincuenta premios! ¡No te lo podés perder! ¡Red Pilar! ¡Te quedó listo! Una banda con trayectoria Una banda que se renueva cada día más Grupo Soleado, Grupo Soleado, presentando su nueva producción, disponible en todas las plataformas digitales. Contrataciones BP Producciones, 11-28-70-81-90, 11-35-84-23-67, Grupo Soleado. Iliana, la muñequita. Contrataciones al 11-51-10-7500. Iliana, la muñequita. ¿Quién no tuvo un amante? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién no tuvo algo a escondidas? Iliana, la muñequita. Artista exclusiva de Bancher Art Producciones. Somos especialistas en brindar soluciones tributarias, contables y laboral para su empresa. Somos expertos asesorando a empresas y personas con negocios. Manejando su contabilidad con la confianza y el profesionalismo que nos caracterizan. Comunicate con nosotros. Estudio Contable Caperini, desde 1994. Si cantás, si realmente querés estar en este programa, lo podés hacer. Grabamos tu video, vas a estar presente. Querés estar en el show de la muñequita, comunicate con nosotros. Le mando un saludo grande. ¿Te quedó? Listo. Iliana, la muñequita. Contrataciones al 1151-10-7500. Iliana, la muñequita. Quien no tuvo un amante, quien no dijo mentiras, que levantó la mano, quien no tuvo algo a escondidas. Iliana, la muñequita. Y quien no hizo trampa en el amor, me lo pida. Artista exclusiva de Bancher Art Producciones. Mis muñecos, seguimos acá en el parador Marichu de Mar del Sur. O no, Jimé, qué lindo, no lo dudes si venís a Mar del Sur, vení al parador Marichu, que te atienden. Divino, divino, mirá el lugar, lo que es. Por favor, enfóquenme al lugar que me morí de amor tan lindo y tan tranquilo. Impresionante, impresionante, como yo te digo. La verdad que sí. La hemos pasado genial, genial, genial. Pero ahora nos vamos a una nota exterior. Dale. Y acá seguimos en el show de la muñequita y lo prometido es deuda. Todos nuestros exteriores son de lujo, así que acá estamos en Sierra de los Padres, muñecos. Un lugar turístico, súper lindo, divino, divino. Vamos a mostrar los paisajes para venir, para recorrer un poco lo que es nuestro país, un poco lo que es Parque de Buenos Aires, acá muy cerquita de Mar del Plata, Sierra de los Padres, señores. Así que vamos a unas imágenes. Vamos, señor director, nos muestra un poquito lo que es Sierra de los Padres. ¿Vamos a verlo? Dale. Porque me amaste a mí y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí. Te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida. Y bueno, muñecos, ¿ya vieron un poco lo que es Sierra de los Padres? Un lujo, ¿o no? Re lindo, re lindo para venir a pasar un día con amigos, con familia y por qué no quedarte unos pequeños días. Que por supuesto la producción siempre hemos venido acá para filmarte con imágenes de dron y recorrer cada uno de los bellos y bellos lugares que tiene Sierra de los Padres. Próximo bloque, seguimos con más el show de la muñequita. ¿Vamos? Dale. La vida. Chacarera, señores. Cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser, cuál ha de ser la chacarera del rancho, señor? Claro que sí, claro sí pues. Dentro de mi rancho colgado un horcón, tengo un violín, tengo un violín. Este agarrobo también de mi stole, hecho por mí, hecho por mí. Algo ha miedo, chicos, mi rancho tal vez, para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquitas al lado, uno mejor, uno mejor. Cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser, cuál ha de ser la chacarera del rancho, señor? Claro que sí, claro sí pues. Probé todo para olvidarte, me fui lejos, quise dejarte, con la distancia. Ya logré tenerte más en mente y preguntarme por qué nos separamos, si aún nos extrañamos. Ya sé, te está pasando lo mismo que a mí, esperas encontrarme en algún lugar, recorres cada sitio donde solíamos estar. Ya sé, te está pasando lo mismo que a mí, preguntar si me vieron pasar, de la mano de otro amor. ¡Báilalo! Juegan, indiferente hasta que entiendan que tú y yo quisimos ser. Eso, que la gente jamás podrá entender, que tú fuiste mi gran querer. Solo mi Dios, podrá juzgar este amor. Solo tú y yo, bruto prohibido este amor. A todo o nada, enséñame con tu mirada a todo o nada. Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada. A todo o nada, a todo o nada. A todo o nada, enséñame con tu mirada a todo o nada. Y entenderé que eres tú, a todo o nada. Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada. A todo o nada, a todo o nada. A todo o nada. A todo o nada. A todo o nada. Ella y yo, culpables ante nuestro Dios Tanto amor, engañoso el corazón A todo, nada, me enamoré, juro, no pude hacer más nada Aún sabiendo que eras tú quien más me amaba Hoy el pecado es quien me lleva a su cama A todo, nada, enséñame con tu mirada A todo, nada, yo entenderé que eres tú quien más me ama Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada A todo, nada, quien más me ama A todo, nada, quien más me ama Si me vieron pasar De la mano de otro amor Le quiero agradecer a Iriana, la muñequita Por invitarme a cantar un tema de Leo Mattioli Para toda la familia Mattioli Para Leo, que está en mi corazón ¡Ay, amor! Tuve aventuras a montones Con señoras y amores Mucho sexo, pero nunca como vos Con algunas he vivido El mal papel de marido Pero nadie como tú Nunca nadie como tú Porque contigo me gusta Contigo yo quiero Contigo en la cama Es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta Fue la experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo Y se vaya la vida Siempre te amaré Vivir la noche por el día Ni quejarme de la vida Lo que quise Lo que quise Siempre al fin Lo conseguí Y busqué buenos amantes Los que tuve en todas partes Pero nadie como tú Nunca nadie como tú Porque contigo me gusta Contigo yo quiero Contigo en la cama Es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta Fue la experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo Y se vaya la vida Siempre te amaré La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo Y se vaya la vida Siempre te amaré 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 En todos los shows En todos los shows Divino Divino no Me encanta Me encanta ser tu bailarina Y aparte Es tremenda Siganla por Instagram ¿Cuál es tu Instagram? Ahí ya chufí Ahí está Ahí está Seguila Porque la verdad Estamos haciendo unos shows Impresionantes Con las bailarinas también Así que si querés Contratarme a mí también Ahí está saliendo la plaquita En pantalla Bayerar Producciones Comunicate al 11-51-10 7500 Y ahí voy Para tu evento Para tu show Para tu cumple Para todo Así que Me podés contratar Y te mando un beso gigante Y a todos los muñecos Que siempre mandan Saluditos Esos mensajitos de amor Tantas reproducciones Del videoclip La verdad No lo puedo creer Les mando un beso gigante Y así Nos vamos A una pausa chiquitita Y enseguida volvemos Con más El show De la muñequita Dale Red Pilar Celu Apuesta Tiene un super sorteo millonario 7 millones en premio 297 41 88 125 50 premios No te lo podés perder Red Pilar Te quedó Listo Una banda Con trayectoria Una banda Que se renueva Cada día más Llegó la hora Grupo Soleado Grupo Soleado Presentando su nueva producción Disponible En todas las plataformas digitales Eternos agradecidos A la pulga Contrataciones BP Producciones 11 28 70 81 90 11 35 84 23 67 Grupo Soleado Y la descenda Y la descenda Naciste para lucharla Naciste para pelearla Leo Yo de Rosario Te jugaste la vida Te fuiste a España Con tu viejo Fijaste todo El amor Iliana La muñequita Contrataciones Al 11 51 10 7500 Iliana La muñequita Y la muñequita Y la muñequita Grabamos tu video Grabamos tu video Vas a estar presente ¿Quieres estar en el show De la muñequita? Comunicate con nosotros Le mando un saludo grande Te quedo Listo Somos especialistas en brindar soluciones tributarias, contables y laboral para su empresa Somos expertos asesorando a empresas y personas con negocios Manejando su contabilidad con la confianza y el profesionalismo que nos caracteriza Comunicate con nosotros Estudio Contable Caperini desde 1994 Iliana La muñequita Contrataciones al 11 51 10 7500 Iliana La muñequita Quien no tuvo un amante Quien no dijo mentiras Quien levantó la mano Quien no tuvo algo a escondidas Iliana La muñequita Quien no hizo trampa en el amor Me lo pida Artista exclusiva De Bancher Art Producciones Y acá mis muñecos Estamos en el parador Marillú Con uno de los dueños del lugar Así que estamos con Adrián Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal Iliana? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que muy pero muy contenta de estar en este lugar Tan tranquilo, estábamos hablando fuera de cámara muñecos Mar del Sur La verdad que es, aparte del parador, es divino Me estabas contando que hacen espectáculos también Contanos un poquito de qué se trata un poquito el parador Que está divino, divino, divino Después lo vamos a pasar imágenes que están divinas Bueno, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos también Gracias por visitar Mar del Sur Bueno, esto es un sueño familiar Más que nada de dos familias Somos propietarios de dos familias Juan Manuel y yo Y bueno, vinimos a tratar de que Mar del Sur O la gente que nos visite Viva muy buena gastronomía Mi socio es gastronómico, cocinero Y bueno, nosotros tenemos mucha onda con la música Así que acá normalmente venís Respetando siempre el entorno de playa, de arroyo, de arena, de campo También la música siempre es protagonista, en vivo Claro, me contás, haces espectáculos en vivo Exacto, con muchos lugareños Y algunos también de otros lados que andan por acá vacacionando Tienen su lugarcito acá, su escenario Hay muchos de jockeys Nosotros tenemos un de jockeys todos los días Qué lindo Es del staff Y después, si hay alguno paseando algún de jockeys Que siempre viene con sus elementos También le damos la oportunidad Siempre la característica nuestra es a partir de las 6 de la tarde O 17 horas No antes porque después se respeta La vida de playa en silencio Muy libre Sin ruido Muy tranquila Muy, muy tranquila Para verdaderamente descansar Y quien conoce Es una perla lo que tiene Mar del Sur Muy cerquita A 14 kilómetros de Miramar A 50 y pico kilómetros de Mar del Plata Al sur Así que es un placer Y bueno, para nosotros llevamos 7 años El próximo va a ser Guau, felicidades Sí, sí, la verdad que sí Con un sueño Queremos empezar a incursionar Innovamos También cuidamos mucho el medio ambiente Nos preocupa mucho el poco uso de plástico El público en nosotros es la familia Se ven 4 o 5 generaciones en una familia Qué lindo, me encanta A la noche también Vemos a un montón de nenitos Chiquitos, familiar, el público Es muy protagonista también la noche Con la luna, con las estrellas Los amaneceres Es muy protagonista Este año también tenemos un equipo de chicas Acá de Mar del Sur Que son muy afines a la naturaleza Entonces han hecho eventos como yoga A la mañana temprano Meditación Me encanta Así que bueno Es todo eso siempre respetando el entorno Y respetando al mar sureño Que son algunos residentes Y otros que vienen hace años a vacacionar Entonces ellos tienen su forma de ser Y nosotros lo que más respetamos es eso Y le incorporamos alguna cosita Para que la pasen un poco mejor Divino Pero aparte estamos hablando fuera de cámara Contame un poquito eso de cocinar en la arena Me encantó, me encantó Muñecos no se lo pierdan Sí, eso sí está muy bueno Porque Juan Manuel es cocinero Y él lo que primero quiso es cocinar Él tiene sus emprendimientos Pero dice, mirá, vamos allá Pero yo voy a cocinar en la arena Así que acá te encontrás con una paella Con una parrilla Divino Con pizza a la parrilla en la arena Contás con brochete Con bondiolas Ya me está dando hambre, les digo Ustedes yo creo que también Pone atrás de cámara Te está dando un poquito de hambre Y ganas de venir a conocer el parador Marillú Por favor Sí, además Las hamburguesas son nuestras Las hamburguesas de pollo, de carne Son nuestras Todo Después Muchos sándwiches vegetarianos Tragos Nosotros Ah, este año también Somos todos barman Pero este año trajimos un barman muy importante También sos barman Sí, sí Sí, nos preparamos para hacer Eso así que sale muy bien Nosotros la caipida acá Le competimos a cualquiera Mirá vos Y bueno, este año se incorporaron muchos tragos nuevos Como El Cinsano este año fue protagonista Con el fernet Y alguna cosita más Este, también Y las infusiones que hacemos nosotros De De pomelo De hierbas Y eso Ay, me encanta Como todo orgánico Una cosa así, ¿no? Ay, qué lindo He estado con gin De acá de la zona También acá Tenemos una cerveza en Mar del Sur Artesanal Que es muy buena Y también la gente marzureña le gusta Este, son los amigos Hay unos amigos de acá Un chico que cocina También Muy buen cocinería Hacen muy buena cerveza Y la cerveza artesanal Es protagonista también De las tardes, ¿no? Ya nos está dando ganas De tomar una cerveza De tomar todo De comer todo De venir A pasar un día En el balneario acá En el Parador Marillú No te lo pierdas Así que Muchísimas gracias Adrián Coméntame ¿Tiene algunas redes? ¿Algún teléfono de contacto? Para que la gente pueda venir Y O contactarlos Sí, bueno Estamos en Marillú Parador Que son nuestras redes En Instagram sobre todo Y bueno En Facebook también estamos Nuestro celular es el 2291-419-056 Ahí se pueden contactar Para algún evento Para Che Adrián Estamos por Mar del Sur ¿Estás? Bueno Venimos y abrimos Y normalmente Tenemos muchos amigos Que nos avisan Y ahí sale alguna Gastronomía especial Y bueno Normalmente abrimos Hasta fin de temporada Que este año Lo vamos a cerrar Con un festival El 7 de abril De bandas locales Donde con el entorno marítimo Y después en invierno Bueno Lo abrimos Para algún evento Y demás Si no ya en diciembre Empezamos de nuevo A funcionar Divino Ha abierto todo el año El Parador Marillú Acá con Adrián Así que Gracias 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 Por brindarnos este espacio Para grabar Aparte Para pasar un día divino Hemos pasado un día genial Así que muñecos No se lo pierdan Gracias Adrián Que Dios te bendiga mucho Y que sigan los éxitos Todo el año Más que bendecido este lugar Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Así que bueno Mis muñecos Nos vamos a un super super qué Videoclip Dale No sé si es amor Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Quien no tuvo un amante Quien no dijo mentiras Y quien hizo trampa en el amor No diga Quien no tuvo un amante Quien no dijo mentiras Que levante la mano Que levante la mano Quien no tuvo algo a escondidas Y seguro Te pasó Disfrutaste de otro amor Y dijiste una mentira Y unas horas fuiste infiel Saboreándole la piel A eso nadie le dirías Por eso nunca contarías Quien no tuvo un amante Quien no dijo mentiras Y quien hizo trampa en el amor Que me lo diga Quien no tuvo un amante Quien no dijo mentiras Que levante la mano Que levante la mano Quien no tuvo algo a escondidas Esta apuesta que ya ves Fue tan lindo conocer A escondidas lo prohibido La locura fue juntar Esos cuerpos al amar Disfrutar como quisimos Y no olvidar lo que vivimos Quien no tuvo un amante Quien no dijo mentiras Y quien no hizo trampa en el amor Que me lo diga Quien no tuvo un amante Quien no dijo mentiras Que levante la mano Quien no tuvo algo a escondidas Y como dice Matalas Quien no tuvo un amante Quien no dijo mentiras Y quien hizo trampa en el amor Que me lo diga Quien no tuvo un amante Quien no dijo mentiras Quien no dijo mentiras Que levante la mano Quien no tuvo algo a escondidas Quien no tuvo un amante Y lo prometido Show en vivo Show en vivo ¿De quién? Mío Y Ana La muñequita Para todos ustedes Espero lo disfruten mucho Esto está en vivo El show de la muñequita Hay muñecos para todo el país Con mi banda Y las palos arriba Lo bailan todos sus casas Tíos Niños A todos Y como dice Eso Y como suena Suena Esa reunión Es tan romani Para el país Para mis muñecos Lo bailan Lo dicen Jamás Vas a decir Pero baila el país Claro que sí Con ella Con la bajita Y nada La muñequita No vas a cambiar Sé que me mientes Me vas a dejar Y aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Lo cantamos Dice Jamás Jamás Vas a decirle Jamás Jamás Vas a contarle Que estás pidiendo Otra vida Pero eres el hombre reciente Que solo lo hace con ella Jamás 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 Vas a decirle ¿Cómo? Jamás Jamás Vas a contarle Que partimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo diga Que solo eso Se da cuenta Se da cuenta Manitas arriba En casa Lo baila el país Sobre la voz Dale Solo anda en vivo Eso Vivo baila Lo baila La provincia Urrientes Chaco No vas a cambiar Aunque me quieres Me vas a olvidar Y aunque lo niegues No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra La cantamos Que se Jamás 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 Vas a decirle Jamás Jamás Vas a contarle Que estás pidiendo Otra vida Se da cuenta Parece lo presente Que solo lo hace con ella Jamás 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 Vas a decirle Jamás Jamás Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo diga Eso me interesa Se da cuenta Se da cuenta Maritas arriba, arriba Lo baila el país Argentinísimo Y vos Lo bailan en casa Clásico Claro que sí Lo cantan, lo cantan Lo cantan en casa Toda Argentina Toda parte de las provincias Y así nos despedimos Con este temazo Te está pasando Lo mismo que a mí Hacemos base Suena la banda Y dice Mira, palmas Arriba Y arriba Eso Así suena para vos Miriam a la muñequita Cantalo Robé de todo Para olvidarte Me fui tan lejos Quise dejarte Con la distancia Logré tenerte más en mente Y preguntarte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te separamos Si a vos Nos extrañamos Ya sé Que te está pasando Lo mismo que a mí Esperas encontrarme En algún lugar Recorres cada sitio Donde solíamos estar Ya sé Que te está pasando Lo mismo que a mí Nunca se me vieron casar Con la mano de otro amor Y seguimos, seguimos, seguimos con el show En mi maravilla caiga Para todo el país Lo cantarán en Buenos Aires también Ahí Pudimos miedo A enamorarnos Volvertes locamente apasionados Ser libres Ser libres Es nuestro gran castigo No dejó de ser en ti Y me pregunto ¿Por qué? Y no lo canta Se separamos Si a vos Nos extrañamos Pues Ya sé Que te está pasando Lo mismo que a mí Esperas encontrarme En algún lugar Recorres cada sitio Donde solíamos estar Ya sé Que te está pasando Lo mismo que a mí Nunca se me vieron casar La mano de otro amor Muchísimas gracias Chau mis muñecos Dios los bendiga Hasta el próximo domingo Para toda la gente Mucho amor y respeto Los amos mis muñecos Dios los bendiga Toda la banda Y acá mis muñecos Llegamos al final del programa Del día de hoy Claro que sí Acá acompaña Mi super muñeca Jime Le hemos pasado genial Acá en el parador Mariju Desde Mar del Sur Para todos ustedes Y ustedes saben Que lo hago con el corazón Muy 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 Con el corazón Para todos ustedes Así que Agradecida con todo Con Dios y la vida Porque Escuchen esto Ahora estamos Domingos, lunes, martes y miércoles ¿Por qué? Porque una nueva repe Atenti Porque todos los domingos A las 20 horas En vivo vamos con el show De la muñequita Y los días lunes La repe Una nueva repe ¿Cuándo? Los días lunes A las 8 y media de la mañana No te lo pierdas El día martes Otra repe A las 12 de la noche Y los días miércoles Si no lo viste Por Argentinísima Satellital Míralo en Youtube Grabadito por supuesto Así que Impresionante Impresionante Como yo digo Impresionante ¿O no Jimé? Y tremendo 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 Así que Lo hemos pasado genial Espero lo hayan disfrutado Mis muñecos Como siempre Se torna un clima De emoción De fiesta Acá está lindo Lindo La vamos a pasar genial Acá en el Parado Marillú Que está lindo Para tomar unos mates Un cafecito Unos tragos Tortas fritas Churros O no Jimé Así que nos vamos Acá compañía Mi super muñeca Nos así Llegamos al final Del programa Del día de hoy Espero lo hayan disfrutado Como siempre Gracias muñecos Por estar del otro lado De la pantalla Ustedes saben Que siento que están Ahí del otro lado Y yo lo disfruto Tanto, tanto Como ustedes Al hacer este programa Con todo el corazón Y con toda la bendición De Dios y la vida Sé honesto Sé feliz No mientas Y lo vas a pasar Muchísimo mejor Y Dios te va a super bendecir Y crean, 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 crean ¿Qué? Que todo, todo Va a ser posible En la vida Y así nos vamos Chau mis muñecos Los amamos Mua Somos argentinos